En este diciembre se presta para el asado, pero ¿puede el bolsillo? El informe de Martín Mena. Empezó una época del año ideal para llenar la parrilla, por eso, como cada mes, te vamos a contar cuánto sale a ser un asado completo para seis personas. Y empezamos con una sorpresa. A raíz de las sequías, los productores pusieron en corrales a los animales que estaban a medio recriar, por lo que la oferta fue constante en un mercado con demanda deprimida. La suba de los precios no fue tanta y gastamos 11.200 pesos en la carnicería. Tres chorizos, tres morcillas, un kilo y medio de asado, un kilo y medio de vacío, una bolsita de carbón. Si le querés agregar alguna otra cosita, tenés, bueno, la parte de achura, chinchos, riñón, molleja, todo ese tipo de cosas. Acompañamos con una ensalada que nos salió 450 pesos, pero también necesitamos un poco de pan, aunque el kilo saltó a 620 pesos. Mientras se sigue especulando con la implementación del dólar Malbec, compramos dos botellas de vino, uno de calidad promedio y otro un poquito mejor, y se nos fueron 2.600 pesos. Los gaseosas grandes nos costaron 950 pesos, y el que dio el salto fue el helado. Por la temporada alta, el kilo lo encontramos a 2.400 pesos. Así, mientras en noviembre gastamos 16.550, en diciembre desembolsamos 18.220 pesos para hacer un asado completo para 6 personas.